Vamos a desayunos informales y vamos a hablar de la Dirección Nacional del Apoyo a Liberado. Ustedes recuerdan que en el año 2018 nosotros estuvimos justamente hablando por la inauguración de la Posada del Camino. Allí hay lugar para 60 personas, para que los ex-reclusos que no tienen a dónde ir, una vez que son liberados, tengan un hogar transitorio y así que favorezca la inclusión a la salida a la cárcel. Pero están funcionando actualmente la mitad de esos cupos por falta de recursos. Y vamos a hablar de estas y de otras situaciones con el titular de la Dirección Nacional del Apoyo a Liberado, Jaime Saavedra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, un placer estar. ¿Qué es lo que está faltando en este presupuesto? ¿En realidad están utilizando todo el presupuesto y necesitan más o no les están dando todo el presupuesto? En términos de políticas post penitenciarias, para resumirlo brevemente, acá en Uruguay, desde toda la vida, hay una práctica honrosísima para el Uruguay, en tanto que es una política largamente consensuada por todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, que tiene impactos objetivos muy buenos en cualquiera de los componentes que se realicen, no por mí, sino desde siempre, por una cantidad de uruguayos y uruguayas que trabajan comprometidamente y con mucha sensibilidad social y han tejido una red fenomenal de apoyo a este fenómeno, pero un olvido sistemático del fortalecimiento institucional que tiene que ver tanto con los funcionarios como el funcionamiento. Entonces, un problema como el de los liberados, que ha crecido de modo reciente, de forma muy importante, vamos a terminar este año con 7.000 personas liberadas y venimos de 3 años anteriores con 6.000 liberados, requiere de que el Uruguay, y yo estoy muy confiado que así va a ser el año que viene en la discusión del presupuesto quinquenal, que se dote a la DINALI de los funcionarios que necesita y de un presupuesto acorde. Sí, mucho se ha hablado en la campaña de los partidos. Pero yo quiero poner unos números para que la gente tenga claro esto. Nosotros tenemos en total, incluyendo los que trabajan en la posada, el total de funcionarios de la DINALI son 73 en un ministerio que tiene 31.300 funcionarios. Y tiene un presupuesto de funcionamiento de 10.600.000, porque logramos que se aumentara el año pasado, en un presupuesto del ministerio de 800 millones de dólares al año. Y esto no lo digo a título de queja, esto es una constatación y yo comprendo que son momentos, momentos de la vida del país, pero me parece que es hora de tomar otras decisiones para un servicio que, repito, honra al Uruguay. Cedra, pero el tema es que no se puede ver a la DINALI como una cosa aparte. Le podrán dar los 800 millones de dólares que tiene el Ministerio del Interior y no va a solucionar el problema si la cárcel no cumple el objetivo de rehabilitar. Porque, en definitiva, si están en las condiciones en las que están los privados de libertad hoy, salen, por más que ustedes lo atiendan como corresponde, si no se cumplió todo el camino de la mejor manera anterior, difícilmente ustedes pueden hacer algo. ¿Milagro no van a hacer? No, eso es indiscutible. Yo estaba concentrándome en el... No, no, ya lo sé, sí, pero hay un tema de... Pero hay que verlo como un todo. Claro, sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Hay temas que tienen que ver con la política penal de Uruguay en general, otros temas que tienen que ver con la cárcel y otro tema que... Otro capítulo son las políticas post-penitenciarias, finalmente. Y, evidentemente, hay núcleos duros dentro de las unidades penitenciarias que, a mi juicio, es indispensable que se aborden poniendo objetivos a corto plazo, que sean auditables y medibles, y Uruguay, además, yo también creo que nosotros... El Uruguay tiene todas las condiciones como para hacer. Bien, Jaime, pero hablando de la importancia también de la dinalia, en un año electoral donde mucho se habló de la situación de las cárceles, de la rehabilitación, de cómo reinsertarse después en la sociedad, y es mucho el trabajo que viene haciendo con esos presos que le quedan meses para salir, que salen, hablando de la poca reincidencia en el caso de pasar por allí, de la violencia en nuestra sociedad, de cómo trabajar y estudiar. Pero igual estamos hablando de 60 cupos, de 7.000 liberados. Claro, lo que pasa es que ahí tenés... 60 cupos es el dispositivo nuevo este de la posar liberado, que voy a tratar de resumirlo brevemente. Ahí yo creo que lo que faltó fue, digamos, se pecó un poco de ingenuidad, y se previó un servicio que es muy pesado, porque son 24 horas del día, los 365 días del año para nenes y nenas que no son fáciles, y la dotación de personal que se previó inicialmente era insuficiente para el conjunto de problemas que hay que abordar todos los días, que son problemas pesados, digamos. Entonces, eso es una cosa... Nosotros llegamos a tenerla, inauguramos en mayo del 2018. Hubo momentos en los que tuvimos la posada completa, pero después yo, desde mi condición de educador, digamos, tuve que empezar a tomar decisiones a la baja en función de que... De aceptar la mitad. En función de que, claro, de que hay problemas que... Lo importante es preservar un dispositivo que está funcionando exitosamente, que es novedoso, que lo va a ayudar el Uruguay, que complementa otros dispositivos respecto de la vivienda, que son importantes, que además es un círculo virtuoso, yo esto no me canso de contarlo, era una... La posada funcionaba donde había una cárcel vieja que estaba colapsada y eso se reparó y se diseñó y se dejó precioso por personas privadas de libertad del polo industrial. Y está montado sobre una de las vergüenzas más grandes que tenía la realidad penitenciaria en Uruguay, que es una catacumba del siglo XV, donde se alojaban las madres que habían sido infanticidas. Sobre toda esa cosa dolorosa se montó esto, que es un servicio que está funcionando bien. Bueno, este dispositivo hay que dotarlo, a mi juicio, el año que viene, del personal suficiente como para que pueda atender el número de plazas que estuvo prevista. Pero estamos... El Uruguay está en proceso de aprendizaje, no era fácil calcular esto y, bueno, camino se hace al andar. Lo que a mí me parece sí que hay que atender es algunas situaciones que son históricas. Por ejemplo, vos desde el Río Negro hacia arriba no tenés un funcionario técnico. No tenés un funcionario técnico. Y tenés la cárcel de Rivera, que tiene 500 personas, que es una cárcel complicada. La cárcel de Salto, que es una cárcel que tiene una complejidad creciente, que son 314 personas. En fin, tenemos que repensar eso. Y nosotros estamos presentando en estos días un documento que eso, para que la gente tenga idea, para optimizar todo lo bien que se está haciendo, necesitamos 150 funcionarios. Y un presupuesto de 2 millones de dólares de funcionamiento, que es absolutamente residual. Eso para la Dinali. Eso para las políticas post-perintenciales. ¿Y cuánto es el presupuesto? El presupuesto es eso que yo contaba. Tenemos 73 funcionarios. Porque no me quedó claro si lo estabas diciendo en pesos o en dólares. No, no, no. 10.600.000 pesos es lo que tenemos hoy. ¿Y es que son 370.000 dólares, más o menos? Sí, de acuerdo a cómo calcules el... Entonces vos decís, 370.000 dólares es el presupuesto que tenés hoy. Ahora vas a presentar un aumento de funcionarios, y eso implicaría un presupuesto de 2 millones de dólares. Ahora, lo que yo te pregunto, sería aumentar prácticamente 10 veces el presupuesto. Pero lo que yo te pregunto, porque es una erogación importante, y eso evidente que es todo un sistema donde hay que atacar muchas falencias. Ayer estuvo el comisionado parlamentario, en séptimo día, Juan Miguel Petit. Él contó cómo, por ejemplo, Estados Unidos, un sistema altamente punitivista. El Uruguay lo es también, porque tiene un índice de prisionización cada 100.000 habitantes altísimo, ¿no? Sí, correcto. Entre los más altos de América Latina. Había tratado de cambiar el enfoque sobre cómo trabajar los temas de la seguridad. Se había creado una comisión bipartita entre demócratas, republicanos, y se estaba tratando de cambiar ese enfoque tan punitivista, y trabajar mucho sobre las trayectorias de las personas que terminan en las cárceles, ¿no? Atendiéndolos en salud, en trabajo, en educación, en las adicciones. Claro, todo eso significa que un presupuesto sea mucho más grande, importante, porque son muchos rubros a los cuales hay que incluir. Ahora, la pregunta que yo te hago. Claro, los 800 millones de dólares que están destinados para el Ministerio del Interior hoy día, ¿se podría redistribuir eso de mejor manera o implicaría tener que hacer un presupuesto mayor aparte de esos 800 millones de dólares? No, no, yo creo que se redistribuye fácilmente. Para que tengas una idea, Uruguay tiene 6.400 vacantes en el Estado por año. Lo que nosotros estamos proponiendo es que con un 1,5%, porque son 150 funcionarios los que nosotros estimamos que necesitamos, con un 1,5% reasignado de ese total de vacantes, se está resolviendo este problema. 2 millones de dólares en total significa, por ejemplo, y yo lo pongo el ejemplo para ilustrar a la gente, no como critica a nadie, significa a veces el 10% de lo no ejecutado en algunos años a rendición cerrada por otros ministerios que tienen servicios con eso. Es decir, esto se puede hacer fácilmente. Yo además soy de la idea, y el documento en Dinali somos de esta idea, lo vamos a plantear en estos términos, nosotros no queremos ser funcionarios públicos. Nosotros queremos que haya un servicio pospenitenciario que tenga un vínculo distinto con el Estado, no estar atados al sillón y que se evalúe en función de metas que sean auditables y que tengan que ver con los objetivos naturales de nuestro trabajo. Y todo esto, además, que es residual para el Estado, se pide para cosas que ya se hacen y muy bien. Nosotros estamos cerrando este año con 500 pasantías laborales. Yo en estos días estoy pagando 500 salarios, 500 medios a guinaldo y todos los aportes al BPS. Eso para Uruguay, no ya para la Dinali, para el uruguay es tremendo. Hablen con cualquier empresario que tenga que pagar 500 sueldos en los primeros 10 días del mes para que le cuente. En un país donde una empresa grande es 99 funcionarios más 1. Eso fue un convenio con Inefob, ¿no? No, eso son pasantías laborales, que es otra cosa que yo siempre señalo para cuando dicen que la gente dice que hay que matarlos a todos. Mentira, el uruguayo es extraordinariamente solidario. Nosotros tenemos convenio con organismos públicos, con empresas PIVAS en todo el territorio nacional con todas las intendencias de todos los colores. Dentro de las intendencias, con alcaldía de distintos colores también. En Montevideo, nuestro socio preferencial es uno de los alcaldes, el alcalde del municipio CH, que es del Partido Nacional, en un gobierno que era Frente Amplista. Hay enorme sensibilidad para atender estos temas, lo que pasa es que hay que advertir del otro lado, que tienen que advertir que estamos haciendo las cosas bien. Yo, una de las cosas que a mí me parece importante señalar es esto. No es una cosa menor que estén en la comisión honoraria de la Inali, tenés gente de todos los partidos políticos, de todas las clases sociales y de distintas situaciones. Tenés a Salgado, que es presidente de Cursa, Graciela Rompani, Leticia Dar, Graciela Barrera, que es madre de un joven que fue asesinado, el presidente de la Favide. Hay como una gran energía ahí positiva que a mí me parece que nosotros ajustando vamos a poder resolver todavía mejor las cosas que ya se están haciendo bien. Bien. Ojalá. Jaime Saavedra, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Nosotros nos tenemos que ir, nos reencontramos mañana.